Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Que entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De prueba De prueba roteado Y de turbación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol 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 Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano. Fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. icyclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecleclecle Amén.